La violencia en el estado de Michoacá no levanta el pie, esta vez fue una matanza durante una pelea de gallos en Las Tinajas, municipio de Sinepacuaro, donde un grupo armado abrió fuego en la noche del domingo, asesinando a 20 personas. Dios mío, Dios mío, la gente se bajó de carros, no saben a dónde ganar, ay, Padre Santo, ay, Padre Santo. Dios mío, hay una balacera, hay una balacera, salida a Cámbaro, arriba del Pirúl, para que nadie venga para acá arriba, aquí donde hacen los bailes. La fiscalía de Michoacán confirmó a los medios locales la muerte de siete hombres y tres mujeres, así como la brutalidad del atentado que dejó cuatro heridos. Según la información oficial difundida, el tiroteo comenzó a las 10.30 hora local, cuando un grupo de civiles vestidos con trajes militares y equipos con armas largas irrumpió en el lugar y abrió fuego contra los asistentes a un palenque clandestino donde se celebraba una pelea de gallos. La unidad de servicios periciales y escena del crimen se desplazó al lugar donde halló los 19 cadáveres, todos ellos con disparos de arma de fuego. Más tarde, la fiscalía confirmó que un hombre que estaba herido falleció cuando era trasladado al hospital. La Secretaría de Seguridad de Michoacán confirmó en Twitter que hasta el lugar de la masacre se desplazaron soldados del Ejército y la Guardia Nacional, que participan en una operación coordinada para localizar a los autores. Los videos difundidos en redes sociales por los vecinos permiten escuchar las decenas de balazos en una operación que se realizó en pocos minutos. Estamos viendo la tele, una cosa así bien rapidito. Lloraron como media hora los balazos. Donde llegaron un grupo de personas armadas disparando a quemarropa a cualquier persona que estaba enfrente de ellos. Pues sí, nos espantamos, nos espantamos mucho. Nunca se había vivido esto. Allí para abajo se miraba todo, todo fue como se tronaban los balazos allí. Información para Colorado, informa noticias. Desde la Ciudad Metropolitana de Dembe, para toda la comunidad hispana del Estado de Colorado, noticia veraz y oportuna. Locales, nacionales e internacionales. Colorado informa noticias digital. Facebook y YouTube, todo un equipo de profesionales bajo la dirección de Lili Guzmán. Colorado informa noticias digital.